Gracias maestros por entrar en un mundo digital, por cambiar su pizarra por una computadora, por vencer sus miedos para permitir que yo supere mis retos, por aprender conmigo y transformarse en medio de la adversidad, por despertar mi creatividad y la de mi familia, por ayudarme a seguir construyendo mi futuro desde su hogar hasta el mío, por lograr que aunque todo se detenga mi aprendizaje continúe, por vencer la distancia y el tiempo para seguir aprendiendo juntos, por darle a mi educación el lugar que merece en tiempos difíciles. Espero verlos pronto en el salón de clases más unidos y fuertes que nunca.